Música 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 Eres la mamada Perdieron los Bengals Música El Dracón que vamos a ir a cenar un pollito con papas un pollito con papas un pollito con papas y si tu quieres si tu quieres papas Ya me voy a concentrar Mejor me quedo jugando El Mario Wonder Porque esta madre ya Putos Tapón Ay pinche cholo Comunicachón Comunicachón No así tú dices en el Gears En todos los juegos cholo Ven nomás que pinche se entras Nada más para que le empujes ¡Eso! ¡Yo vole! ¡Yo vole! ¡No ma! Por eso eres mi nuevo gallo Me cae la madre güey Ahorita si sacamos la partida Ya nomás concéntrate Pues es que no dices la frase de guerra Cabrón Ahí voy No mames me atrasé güey me atrasé Ahí está Venga con él No diré No diré No diré ¡Fuegala! ¡Pum! ¡Ah! Le pegué mal Pero ¡Tomen güeyes! ¡Ah! ¡DRAKON! ¡Salva partidas! ¡Oh güey! Checa nomás que pinche remate Puto ¡Pum! Putos Bueno Un poco de suerte también Un poco Muy poco Yo soy ¡Qué! ¡Qué monito! Yo de repente vamos a ir al quemo El quemonito ¡Chinga su madre! ¡Chinga su madre! ¡Eso cholo! Saca la dracon Saca la partida Va al centro Va al centro Va al centro Va al centro Métete a la portería ¡Remátale! ¡Remátale! ¡Eso! ¡Eso es lo dracon! Soy un pinche ¡Dios! ¡Cabrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mames cholo! ¡Mames cholo! Comunicación cholo ¿Viste? Si no te ibas a ir en chinga A la portería Niégamelo No, pues sí La verdad ¡Ay! ¡La paró! ¡Ay! En los videos Porque nos van a agarrar En contragolpe ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Ah! ¡Le pegué mal! ¡Malísimo! Ya vino la poli por mí ¡Pinche helicóptero! ¡No! ¡Ay! ¡Cholo no mamás! ¡Cholo no! Haces que me ponga Hasta la madre de ebrio Es más Otra tequilita ¿Estás tomando dracon? No cholo Como que es jueves Por eso es jueves Ah bueno Si tú me das chance No, si ya te doy chance Pero el trabajo El trabajo vale verga Desde que perdimos a corona Cabrón Ya no tiene sentido la vida ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡No! ¡Pinche dracon! ¡Eres un dios cabrón! ¡Eres un dios! Y no me dieron la asistencia ¡Qué poca madre! ¡Qué pinche centrazo! ¡No mames! ¡No cholo! Es que... El corona wey El corona No mames ¡Gánala wey! Por el corona Ah no De coronita Por tu amigo wey Por tu amigo Mi carnalito del alma wey Va a ver si se me dolió Eso chingado Ahí te voy papi Corre 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 Ah si me dijo que yo no te quería volver a ver Y se desconectó ¿A poco? Porque le hablabas al Johan Va al centro Va al centro Ah no ¡Pinche Johan puto! Mira nomás Que pinche pase ¡Métete hija de tu! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Mamón! ¡Pinche robagoles! Era como la jugué La jugué La jugué ¡La paraste wey! Este wey ¡Híjoles! Ah que jugador Y tú ya me dan la asistencia Nada más Que pinche robo Despoblado Me cae ¿De qué pinche pueblo cree que venimos? ¿O qué? De tener al geo Mira nomás Mira nomás Mira nomás Quítate pendejo Y me dieron asistencia Pues ahí le pegaste tú wey Mira nomás Que pinche globito Papá Mira nomás Ese dracon es bien vergas Chile Si la neta Uy ganamos Ganamos No papi Ganamos papi Ganamos Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y ¡Felices Juegos!